Bueno, estoy aquí saliendo y recibiendo a unos visitantes que pasan por mi puerta que me están diciendo que son gaditanos y yo diciéndoles que después de mi patio estoy enamorada de Cádiz Las comparaciones son odiosas Cádiz tiene su encanto y este patio pues tiene otro encanto ¿Es la primera vez que lo visitáis? Sí, bueno, este patio sí, pero los patios ¿Y os gustan las flores? ¿Vosotros tenéis flores? Sí Pero lo que os gusta es verlas Más que cuidarlas Para las flores Bueno, pues estáis en la primera calle del patio, que sepáis que son siete Pero esta es la más bonita porque es la mía La mía no, la que yo cuido Bueno, pues que disfrutéis, venga Muchísimas gracias Tú sí eres cordobesa, ¿verdad? Yo sí soy de Córdoba ¿Cómo es tu nombre? Elisa Elisa, bueno, pues ya la has visitado más de una vez seguro, ¿o que sí? Sí Por eso los traes a ellos, para presumir de Córdoba, ¿verdad? Y para mí, el mejor patio de Córdoba No porque esté usted delante, pero para mí el mejor patio de Córdoba Porque me quedé enamorada Bueno Cuando lo conocí Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Gracias a usted ¿Y vuestro nombre? Yo, Kino Kino y Vicky Bueno, pues encantada de conoceros y que disfrutáis del patio Muchas gracias Venga Las flores que te habitan se llama el canal de YouTube Si luego queréis compartir con alguien la belleza que habéis visitado ¿Vale? Muchas gracias Venga, chao Hasta luego Te lo queremos por el Parmar Sí, ¿no? Que así sea Bueno, el tercer día de apertura del patio Como podéis comprobar, hoy sí que tenemos un día soleado Vamos a ver qué nos cuentan por la puerta los compañeros del aforo Os voy enseñando los pies para no andar preguntándole a todo el mundo si quieren o no quieren salir ¿Qué pasa, Rafa? Hoy es tu tercer día aquí ya, ¿no? Vaya, ya llevamos tres Se han pasado Bueno, hoy un poquito Que hoy es el tercero Estamos fuertes todavía ¿Te está gustando la experiencia? Sí, la verdad que sí La verdad que es un patio bastante más entretenido que otro Hay bastante más meneo Sí, ¿verdad? Y la verdad que sí Que con la gente se pasa el rato mejor ¿Cuánta gente vino ayer? ¿Te acuerdas? Sí, pues mil novecientos cincuenta Clavado Casi dos mil personas Qué barbaridad, ¿no? Un miércoles de patio Qué barbaridad, el segundo día Haciendo cuerpo ya a partir de semana Y hoy que llevamos una hora y media, he visto más gente todavía, ¿no? Sí, hoy llevamos cuatrocientos ochenta Qué barbaridad Cuatrocientos ochenta personas En una hora y media de apertura Pero es que claro, el día que tenemos ya con el cielo raso Pues todavía que invita más a salir a la calle de visita Esto pasa como con los caracoles Que llueve Y cuando sale el sol, pues salen todos los caracoles a la calle Esto pasa exactamente igual La primera planta que recibe a los visitantes cuando llegan al patio Ahí está, que estás viendo aquí Que si eres amante de las flores Pues seguro que la reconoces Y si no te voy a decir yo cómo se llama Bueno, te lo voy a decir Andrea Que está aquí a mi lado Andrea, ¿de qué se trata? Pues es la Bugambilla Y la verdad que todos los visitantes que hemos tenido A lo largo de estos tres días Nos han dicho que tienen envidia Porque han intentado que agarren en sus cazas Y no ha habido manera Y que si pudiesen se llevaban esta planta Se la llevaban puesta, ¿verdad? Sí Muchas gracias Andrea Vamos a verla Bueno, parece ser que es cierto Que las Bugambillas tienen cierta dificultad En los trasplantes Entonces hay quien las compra Y cuando la trasplantan a una maceta más grande O al suelo Pues parece como que se les queda En el intento Pero una vez que ya ha agarrado La Bugambilla Bueno, pues crece de una manera Que se adapta al espacio que tenga disponible Y de ti dependerá La forma que quieras darle Porque podrás subirla Hacia arriba Y crear un arbusto Que cubra tejados Como es este caso O podrás dejarla caer sobre Tierra, roca Y hacer una manta en el suelo Bueno, como ves Esta Bugambilla Tiene muchos troncos La tenemos sembrada en el suelo Está aquí en el suelo Y nosotros De lo único que tenemos que preocuparnos Es de hacerle una poda anual Que solemos hacerla En otoño Y por lo demás Ella se encarga de Autorregularse Regularse en el consumo de agua Y de nutrientes De este suelo del patio Que sabemos que es un suelo Muy nutritivo Muy rico Porque fue Este patio Fue un huerto Antes de ser Casa patio Casa de vecinos Nos consta que toda la parte central Del patio Era un huerto Este color tan espectacular De la Bugambilla No se debe A las flores Sino a una hoja Modificada Que se llaman Brasteas Y que rodean A una pequeña flor central Que no suele ser una Sino tres En cada Bueno En cada agrupación No me quiero enfocar la cámara Aquí hay tres Ahí sí la vamos a ver En cada agrupación De tres brasteas De color Hay tres pequeñas florecillas Como puedes comprobar Y cuando llega la primavera Comienza Primero La floración Y luego le sale la hoja verde De manera que Así tenemos En el patio Ahora mismo Bueno pues Esta floración Espectacular Y apenas se ve El verde En el fondo En el patio Tenemos seis ejemplares Que están sembrados En el suelo Y como ves Tienen un gran calibre Sus troncos Si yo llevo aquí 22 años Bueno pues decirte Que estas plantas Ya estaban sembradas Cuando yo llegué Así que no te puedo decir Cuántos tienen Aquí las tenemos Cubriendo este arco De la calle central Del patio Una sembrada A cada lado Bueno aquí tenemos otra Un poquito más pequeña Bueno más pequeña Que está menos Menos densa Pero también está ya en flor Y da sombra A esta calle Del patio Que viene muy bien Ya para la temporada Que entra Que también está aquí Sembrada En el suelo Pero bueno Tú no No te pongas triste Si quieres tener Una bugambilla Y no tienes suelo Donde sembrar Porque realmente Puedes tener Una bugambilla En una maceta Eso sí Yo te recomiendo Que sea Bueno pues lo más grande posible Según el espacio Que quieras rellenar Aquí tenemos Una En una señora Maceta Que puede tener La maceta Como medio metro Quizás de diámetro Y que es de Paco Que habita aquí La casa 14 Bueno Paco ¿Qué pasa? ¿Cómo te encuentras? Pues nada de bien Mira Empezando ¿Estás contento ¿Estás contento Este año Con los patios? Hombre yo El público Que nos visita Es el que Tiene que darnos El veredicto Por ahora Por ahora Están echándonos Muchos piropos ¿Eh? Están echándonos Muchos piropos Sí La verdad Que está muy bien Yo como lo tenemos Muy visto Porque lo Vemos nacer No nos llama Mucho la atención Claro No es lo mismo Estar aquí Viéndolo todos los días Que llegar Y llevarse esa impresión De la bugambilla Que recibe a los visitantes En la misma puerta ¿Eh? Pues La bugambilla La he puesto aquí Esta Fíjate Porque aquí hay un tramo Que no tiene La puse a finales de enero Y era una matita De menos de un metro Y fíjate Como está allá O sea Que te ha crecido Dicen que la bugambilla En la maceta Al principio No crece mucho Pero esta Ha pegado Un buen estirón La maceta Es grande Y tiene buena tierra Y esto hombre No llegará a ponerse Como la de la entrada Por ejemplo Pero Para cubrir El testero este Yo creo que sí Tú tienes esperanza De que llegue Hasta aquí arriba Y poder Engancharla En estos alambres Que hay aquí ¿Verdad? Como aquella ¿No? Bueno Como aquella Hubo que cortarle Se secaron Unas ramas Eso tendría Casi dos metros más Y hubo que cortársela Pues se secaron Y eso crecerá Pero con el tiempo Pues sí Bueno Lo cierto es que A la bugambilla Le gusta el pleno sol ¿Verdad Paco? Mucho sol Y agua La justa No es demasiado agua No se pueden encharcar No se pueden encharcar Esto hay que regarla Cuando se vea Que está seca Que no tiene Pero no se puede Abusar del agua Y mucho sol Y por lo demás Tampoco le gustan Los climas muy fríos Pero bueno Aquí en Córdoba No tenemos demasiado frío En invierno ¿Verdad? Así que por eso Tenemos aquí Una buena bugambilla En este patio Que aquí detrás tuyas Pues podemos ver otra Que hay aquí también En este rincón Aunque también Está en el suelo Sembrada Esa sí está en arriate Esa sí está en arriate Ha perdido algo de flor Ha perdido algo de flor Pero Pero esto volverá a sacar Tiene varias floraciones La bugambilla Sí la bugambilla está continuamente Perdiendo flor Y sobre todo le hace perder más flor Los golpes de calor Cuando suben drásticamente Las temperaturas Que en invierno Porque en invierno Hemos tenido flor también Incluso Si el invierno No es muy crudo Claro está Bueno esta también Está menos poblada Porque realmente Lo que está ahora Es brotando Están las primeras brotes Después del invierno Que no es que sea Un arbusto Ni un árbol De hoja caduca Pero Por el frío Por el frío Pierde Tiende a perder la hoja Y ahora comienza primero Con las flores Y ya luego viene La hoja verde Pues nada Sigue viendo Las bugambillas Porque Aquí a la vuelta Hay Hay otra Que está Que está muy bien también Que se ha adelantado La floración Y esa tiene un color Más clarito Estas de aquí Son todas de tono subido Siendo la misma Esta es nueva Esta la he traído yo nueva Pero estas son todas hijas De la principal De allí del patio Y sin embargo Tienen otros tonos distintos Será por la tierra O será por la situación Ah tú sabes que son hijas O sea Tú recuerdas el momento En el que se sembraron Sí Esa sí Esa me la sembró Antonio Ah Y Esa la sembró Antonio Que me dice Cuando yo traje esta Dice la mía estaba igual Así era un barretón Cuando la planté yo Y fíjate cómo está Bueno Esta es nueva Esta la he traído yo nueva La compré yo nueva Y tú sabes cuántos años Pueden tener las principales De la calle principal La de la calle principal Pues eso está aquí Antes que yo También está antes que tú Pero estas que sí Se pusieron cuando yo llegué aquí Pues alrededor de los 20 años Es alrededor de los 20 Y tú aquí llegaste ¿Cuánto hace? Pues 22 años En los 29 21 años Tú antes Un año antes que yo Así que ya Lo que va es para 23 Eso quisiera yo Para 23 Bueno Pero que te conserva muy bien Que se ve que el patio es a luz Paco Bueno venga que voy para allá Hasta luego Bueno Y este es el último ejemplar De bugambilla Que tiene un tono rosado Más clarito Y esta sí que Se ve que tiene Un buen lugar en el suelo Porque mira cuántos tallos verdes Tiene también Parece que Es la que goza De mejor salud de todas Qué buen emparrado Y aquí está abrazada por diferentes Y aquí está abrazada por diferentes plantas de geranio Y esto que creo que es salvia Aunque no ha florecido Tiene pinta de ser salvia Vamos a verla Desde lejos Desde el frontal ¿Les importa que le saque en el vídeo Que voy a enfocar la bugambilla? Esta parece que Ha empezado por la hoja verde Antes que por la flor Va a ser la excepción Que confirma la regla O al menos simultáneamente Bueno, esto es uno de los rosales de Pitimini Que tienen aroma en el patio Respira hondo A ver si te llega Da gusto